Para la gente de la mayor, para todos ustedes, también se los mandamos, dice Ahí viene ya, ahí viene ya, vamos a ver si pega, vamos a ver si pinta, vamos a ver de Qué color, ahí te va, llegó como jefe, conejo y yo, ahí te va la vuelta, agárrese papá, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, mira nomás que chulada El apocalipsis sigue, el apocalipsis sigue, cálmelo, oiga usted señor, qué bonito conejo y yo, el apocalipsis trae resorte, el apocalipsis trae resorte en la pata, el apocalipsis trae más, se va, se va, se va Y esto veneno, ahí está rancho, el capulito y sabroso pelo, échale un lazo al conejo y yo, así se las gasta Ahí viene ya, ahí viene ya, vamos a ver si pega, vamos a ver si pinta, vamos a ver de qué color, ahí te va, llegó como jefe, conejo y yo, ahí te va la vuelta Agárrese papá, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va, mira nomás que chulada, el apocalipsis sigue, el apocalipsis sigue, cálmelo, oiga usted señor, qué bonito conejo y yo, el apocalipsis trae resorte, el apocalipsis trae resorte en la pata, el apocalipsis trae más, se va, se va, se va Y esto veneno, ahí está rancho, el capulito y sabroso pelo, échale un lazo al conejo y yo, así se las gasta, así se pinta, así se agarra Qué bonito ver llover y no mojarse, qué bonito ver llover y no mojarse, ahí viene ya, la bajada del rancho, el rancho el capulito y la bajada del conejo y yo Se va a bajar, se va a bajar, se va a bajar, va a tocar tierra, ahí se va conejo, eres un conejo, ay cabrón, aflójale, 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 aflójale Y no deja de reparar este apocalipsis sacado del infierno, el apocalipsis sacado del infierno, amasíselo, quieto, épale